No hemos solucionado nada, Juan Pablo, se complicó esto. El proceso fue asignado a un fiscal jodidísimo, complicado. Además tiene a toda la prensa encima. Creo que en las próximas horas van a dictar detención preventiva en tu contra sin que les importe tu posición social y económica. Se jodió esto, nada que hacer. Me estás jodiendo. No, no, es un desastre lo que está pasando, pero bueno, te defenderé en juicio, no será la primera vez y ya veremos qué pasa. Me van a escapar, weón, mi abuelo, la familia, un pombo. Nunca en la fucking life ha estado en la cárcel, weón, jamás. Siempre hemos pasado impunes, weón. O sea, que a la final sí me va a tocar estar en el nogalito. Siempre hay una primera vez y tenemos que resolver. No hay de otra.